hola amigos quiero darle la bienvenida a este canal mi nombre es adrián lópez y en esta ocasión vamos a hacer el desempaquetado de un producto que me acaba de llegar está caliente todavía de la carretera y eso que está haciendo un calor que para que también estoy estrenando un pequeño micrófono de rode que se los voy a mostrar en este momento ahora está grabando sin micrófono este es el audio de la cámara este es el rode este es el gato el gato muerto y el pequeño micrófono de rode y ustedes me dirán cómo se oye sin micrófono y con micrófono ahora les voy a entrar el micro qué me dicen ustedes cómo se ve yo no sé cómo cómo se oye en este momento porque es la primera vez que lo uso y solamente lo voy a saber cuando edite el vídeo bueno sin más aquí les tengo el producto una cosa interesante que porque quería ese micrófono es que cuando salgo por ahí hacer los blogs o los vídeos de los viajes ando con el micrófono que usualmente uso para grabar en eventos y que es demasiado grande y este es más chiquito se ve menos y yo soy un poco tímido delante de la gente para hablar y es por eso que trato de conseguir ese que no se ve tanto bueno ahora sí sin más vamos a ver el producto y aquí está un cable hdmi si van tanteando qué cosa es bueno seguramente van a saber por la miniatura del vídeo pero bueno esta es como una especie de sorpresa y aquí está a ver si está de frente sí aquí está es de asus como pueden ver pesa 7 libras la caja es una una tube gaming laptop laptop f17 ahora les cuento por qué decidí hacerme de esta laptop el estado he estado grabando vídeos en full hd para vídeos de youtube inclusive para la entrega de los de los vídeos en los eventos de 15 y baby shower que he hecho y que quería evolucionar para el 4k tengo la cámara que graba en 4k el drone graba en 4k pero la computadora que estaba utilizando no tiene la capacidad de editar en tiempo real y ver el resultado de la edición por lo tanto no queda no queda muy bien el procesamiento en 4k ni la exportación por tanto decidí comprar este está esta laptop gaming para que me ayude en el proceso de renderizado y de ver la edición en tiempo real y aquí se las dejo voy a abrirla voy a abrirla como ustedes Aquí tiene un sticker o un sticker con varios logos para pegar donde uno quiera. Aquí está. Este es de aluminio. La tapa de arriba es de aluminio. Tiene buenas salidas para el enfriamiento. Y tiene entrada por atrás para el enfriamiento del procesador y la tarjeta gráfica. Les digo, yo no soy experto en laptops ni en computadoras. Lo que hago es solamente ver reviews y decirles cómo las veo cuando están en mis manos. Por abajo es plástico. Es un plástico duro. Vamos a ver qué más. Está en la caja. En la caja. Le damos la garantía. Como los primeros pasos para encenderlo. Los primeros pasos. Entrarle el cargador antes de encenderlo. Bueno, lógico, ¿no? Pero bueno. Y a su producto. Ok. Vamos a ver qué más trae. Aquí está el transformador y el cable. Y el cable a la pareja. Ok. Ya me estaba asustando porque... Miren estas dos tomas. Ya me había asustado ya porque acá... Estaba esto. Y esto cubierto porque es un cobertorio. Wow. Tiene la misma... La misma toma, pero no. Ok. Bueno, esto es todo. No tiene... No tiene más nada. Así que voy a... Voy a conectar a la pared. Y vamos a ver qué rendimiento tiene. Y para que vean la primera impresión y el primer encendido de la laptop. Acompáñame. Bueno, yo que nunca veo las guías rápidas, pero en esta ocasión sí lo vi. Y lo primero que me dice es que cargue la laptop por 3 horas antes de encenderla. Así que... Me toca esperar. Tiene un procesador i5. Un Core i5. Una tarjeta gráfica de GeForce. La 3050 Ti. Tiene Wi-Fi. Wi-Fi 6. Tiene... Dice que es de grado militar. También es... RGB. Dice que tiene para... Reducir las cancelaciones de ruido. Y una cosa muy importante por la cual... Eh... Se la adquirí. Es de que la pantalla... Es IPS... SRGB. Que tiene los colores reales. Por acá tiene... USB 3. El HDMI. El puerto LAN. La pantalla es de 17.3 pulgadas. Tiene un terabyte de disco duro SSD. De estado sólido. Tiene 32 GB de memoria RAM. Tiene Windows 10 Home. Y como les decía... Tiene una tarjeta de video... GeForce... De 3050 Ti. De 4 GB. Ok. Vamos a encenderla por primera vez. Hay el teclado RGB. Aquí estamos en los Estados Unidos. El teclado en inglés. Vamos a... Me mudé acá porque no tenía... El cable de red. Ya lo tengo instalado. Y vamos a... Ok. No te voy a apagar. No te voy a apagar. Precúrate. Ok. Vamos a... Next up, the legal stuff. In short, you'll need to select accept to use Windows. You can decline, but then, you know, no Windows. Type your email address or phone number, then follow the instructions to sign in. I'll catch up with you once that's done. Want to set up a pin? These are the settings Microsoft recommends. Go ahead and review them. And select accept when you're ready. Aquí en las... En las configuraciones de la privacidad, les recomiendo que apaguen todo esto. Porque esos son constantemente que está enviando la localización. You'll get a personalized experience as you set up your device. Bueno, vamos a... A seleccionar business, entertainment, gaming, y creatividad. We can work some magic so you can use your Android phone from your PC. Make calls, send text messages, use your mobile apps, and more. If this sounds useful, we'll send... Okay. Your PC comes with a free one month trial of Microsoft 365 Family. Should we get it ready for you to use? Okay. Here's where you add your credit card details. Your PC comes with a free one month. With Xbox Game Pass, you can play a live... Hey, look. That's me, Cortana. Can I have permission? Your device manufacturer would like your contact info to send you updates and such. The next version of Windows is ready for you to download and install. Whenever you're ready, select upgrade and we'll download it in the background while you continue setting up. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. In this moment, I'm going to charge the DaVinci Reserve 18. We're in the version Beta 6. One of the reasons why I also acquired this computer is to work with this edition program that is very good. I don't have learned in its entirety. I only have some references or the AVC as well as to go with it, but I want to learn it completely. Porque es muy bueno. Es un programa profesional completamente. Es gratis esta versión. Solamente fui a la web de blackmagicdesign.com Ahí sale el link para descargar y es gratis solamente. Aquí le damos click. Vamos a descargarlo. Bueno, una anécdota bien curiosa. Cuando estaba en la instalación de DaVinci Resort estaba un poco nervioso. Porque yo traté de instalar el DaVinci Resort con el rig de minería que tengo instalado. Yo lo desarmé y le quité algunas tarjetas y le dejé nada más la más potente. Pero haciendo la instalación como que me daba error. Error a hacer la instalación. Y yo estaba un poco nervioso con eso. Así que por eso me vieron un poquito tenso. Bueno, acá la tenemos de nuevo. Ya se reinició. Y está perfectamente. Vamos a ejecutarlo. Y ahí está. Ahí dice que pasó todos los check-in para el sistema operativo. Ve ahí el firewall que estaba dando un poquito de bateo. Pero no ya. Lo abrió completo. Aquí sí. Todo parece que funciona. Funciona correctamente. Así que ya está. Bueno amigos. Eso es todo lo que tenía preparado para este video. Y por favor. Ya saben. Suscríbete a Evo. Y nos vemos en otro video nuevo. Chao.